vamos a hacer un último módulo en arena un último ejemplo en el que vamos a simular una máquina que está procesando piecitas esas piecitas pueden ir mal con una probabilidad por ejemplo de digamos del 20% si en ese 20% lo que vamos a hacer va a ser coger la pieza si está mal volverla a reprocesar y si en la segunda vez que lo reprocesamos sigue estando mal pues tiraremos la pieza vamos a empezar con un sistema muy básico el que solamente queremos la pieza y las procesamos aquí esta sería nuestra creación de la pieza tendremos aquí que es una pieza y se van a generar con tiempo constante cada digamos 0,25 horas cada 15 minutos se genera una nueva pieza ahora cogemos esta pieza la procesamos y este proceso pues lo que va a hacer va a ser coger una máquina una máquina y esta máquina una única máquina y esta máquina también va a tardar 15 minutos en procesar esa pieza entonces en principio pues no se debería formar ninguna cola y por último pues nos desa las piezas salen del sistema entonces y ahora conectamos todas estas cosas vamos a poner a las a las piezas a las piezas vamos a cambiarle el dibujo para verlas más fácilmente vamos a decir que son bolas azules entonces en principio pues se generarían bolas azules y no se forma ninguna cola puesto que esta máquina es capaz de procesar todas las piezas que se van generando tarda lo mismo el tiempo en crear la pieza que en procesarse ahora supongamos qué puede haber piezas que estén mal eso lo vamos a hacer con una eso va a ocurrir con una probabilidad del 20% es decir design y con una probabilidad del 80% se van a generar piezas que están bien y con uno del 20 van a estar mal entonces lo que vamos a hacer va a ser las piezas que son buenas vamos a sacarlas ahora vamos a cambiar y vamos a decir que son buenas piezas y las piezas que son malas vamos a reprocesar las además vamos a contarlas a ver cuántas piezas malas ha habido entonces para contarlas vamos a utilizar primero vamos a cambiarle el colorcillo el color vamos a hacerlo con una sign entonces vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar el dibujo por una bola roja una bola roja una bola roja y vamos a contarlas vamos a contar cuántas bolas cuántas piezas estaban mal asignadas o mal procesadas eso lo vamos a hacer con un módulo que se llama de registro este registro va a tener un contador va a tener un contador se va a llamar número de malas y lo que vamos a hacer va a ser incrementar por uno entonces este va a ser count bar y vamos a conectar vamos a conectar este con este el asain con el contador y por último el contador con el reproceso entonces ahora tendríamos que las bolas malas las piezas malas cambian su color las contamos y las volvemos a procesar entonces ahora de manera muy interesante vemos que empieza a formarse una cola puesto que hay bolas tardan lo mismo en generarse que en procesarse y sin embargo hay bolas que estaban mal con lo cual ahora se empieza a formar una cola paramos nuestra simulación y lo que no hemos hecho ha sido decidir si tenemos que tirar la bola o no entonces eso lo vamos a hacer ahora contamos que está mal esta conexión la quitamos y decidimos si esa bola está mal o no si debemos tirarla o no entonces eso lo vamos a hacer cambiando uno de los atributos vamos a añadir el número de veces que hemos dicho que esa bola estaba mal esa pieza estaba mal número de veces y lo que hacemos es que esto va a ser lo incrementamos en uno si ahora nos vamos a la parte de atributos vemos que ha aparecido un nuevo atributo que tiene como valor inicial cero bien ahora lo que haremos será decidir de nuevo vamos a decidir si debemos tirar esa bola para tirar esa bola lo que vamos a ver lo que vamos a ver una condición una condición sobre un atributo sobre cual atributo sobre hay que estar número de veces que se ha etiquetado como mal si es mayor o igual que 2 entonces debemos tirar la bola vamos a cambiarle la etiqueta este va a ser decide si tirarlo y si si hay que tirarlo vamos a moverlo todo si si hay que tirarlo pues lo tiramos pero a otro dispose para poder saber cuántos había bien cuántas piezas había que eran buenas y cuántas piezas había que fueran malas entonces ahora conectaríamos conectaríamos este con este si hay que tirarla pues la tiramos y si no hay que tirarla la reprocesamos y ahora parte de las bolas se irán tirando ya se ha tirado una bola porque ha pasado dos veces como mal con esto terminaríamos nuestro ejemplo con esto terminaríamos nuestro ejemplo Gracias.